Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching.com Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido mucho también y que también me toca de lleno a mí, con mi perro. Vamos a hablar de la etapa de la adolescencia, la etapa de la rebeldía de la adolescencia en los perros. La de las personas ya la conocemos porque todos hemos pasado por ella y quien haya tenido un perro adolescente sabrá de lo que le hablo y si tienes un cachorro, pues prepárate para la fase que te viene. Yo en mi caso, por ejemplo, Capitán tiene ahora un año y medio aproximadamente, o sea, sé que está en pleno apogeo de adolescencia. Esta etapa comienza entre los 7-8 meses aproximadamente y termina entre los 18-24. ¿Por qué varía? Varía no lo mismo un perro pequeño que un perro grande, o sea, un perro de raza pequeña que un perro de raza grande. La esperanza de vida es diferente, con lo cual el comienzo y el final de las etapas fluctúan un poco. Las personas que han tenido un adolescente, bien que ahora tengan un adulto o bien porque estén pasando en una fase, habréis comprobado o habrás comprobado que no tiene nada que ver la etapa de cachorro con la etapa de la adolescencia. Las personas que tienen un cachorro ahora, cuando su cachorro deje de ser cachorro y tenga 10 meses aproximadamente, 9 meses, 10 meses, que ya ahí el apogeo estará bien cultivado, se preguntarán qué ha pasado con ese dulce cachorro, qué ha pasado con ese perro tan sociable que tenían y tan juguetón, y dónde está todo aquello que le has enseñado durante la etapa de cachorro, dónde está, dónde está, porque es como si fuera otro perro diferente. Te empiezan a desobedecer, te empiezan a retar a ti, con el tema de hacerte o no hacerte caso, a retar a otros perros ahí ya con otro tipo de lenguaje. Entonces, bueno, verás que hay unos cambios no solamente físicos, que son evidentes, sino también fisiológicos y también de comportamiento y psicológicos, que estos son para mí los más importantes, porque los fisiológicos ya sabemos que van a estar ahí, los de comportamiento pues más o menos por ahí va, y los psicológicos son para mí lo más importante, que son los que provocan el comportamiento. Pero aquí empieza una etapa muy rebelde, es una etapa muy rebelde en la que las hormonas se apoderan de tu perro y pues crean estos cambios. Estos cambios son naturales, es una fase que tienes que pasar. Ahora te diré un poco qué es lo que aconsejo yo para pasar con éxito esta fase de estos meses, para que luego puedas disfrutar de un perro adulto equilibrado. Como digo, empiezan los retos. Cuando le llamas, así cuando era cachorro que te venía, pues ahora ya no te viene, porque él es más importante, está descubriendo el mundo exterior, y entonces le es mucho más importante lo que hay fuera, o sea, fuera la relación contigo, que tú. Entonces tú ya has perdido interés para él. Por lo tanto, una de las cosas primeras que tienes que hacer es reforzar el vínculo y reforzar la llamada. Cuando digo reforzar la llamada, una de las pautas más importantes a la hora de la llamada es el vínculo, están directamente relacionadas. La llamada no es solamente la orden de ver aquí. En el canal de YouTube tienes un vídeo con referencia a la llamada y un artículo con referencia a la llamada. Échale un vistazo porque te explico cuáles son los factores que entran en juego en este ejercicio, en estas pautas. Pero es que además, aquí se añade otro problema, porque en la gran cantidad de perros que se abandonan, muchos de ellos son problemas. Bueno, de hecho, los problemas de conducta es la tercera causa de abandono. Y dentro de esta tercera causa de abandono está la adolescencia. Como digo, empiezan los problemas. Si tu perro es inseguro, puede que se aumente la inseguridad en esta etapa. O puede que se retraiga. Va a variar mucho en función de lo que hagas con ello, de lo que hagas con tu perro. Es una etapa muy delicada porque hay un equilibrio muy frágil a nivel emocional. No creo que te cueste entenderlo, porque se asemeja mucho a la adolescencia humana. Estamos que ni somos niños ni somos hombres o mujeres. Estamos ahí en una fase intermedia que ni chicha ni ni molá. Con un desbarajuste hormonal, con un desbarajuste emocional, con unos picos muy altos y muy bajos. Entonces, esta fluctuación el perro también la va a notar. Y tú también, porque tú vas a sufrir las consecuencias. Entonces, aquí hay gente que hace dos cosas. Una, la abandona, que para mí estos no son ni personas. Entra dentro de una categoría aparte. Que son como escoria. Y luego está la otra parte, que también, bueno, pues aconsejada por otros educadores, otras personas, no solamente educadores, sino simplemente personas o bien de las redes sociales, o del entorno, del parque de perros y tal, e incluso también de veterinarios, pues aconsejan castrar. Castrar antes de los seis meses, a los ocho meses. Para mí eso es un completo error. Y te diré por qué sin entrar en el meollo, porque no quiero entrar en polémica. Y además haré un artículo exclusivamente de este tema. Yo no estoy en contra de la castración, para nada. Hay un problema de abandono, que está ahí, y que hay que solucionarlo. No creo que la castración tampoco sea una solución, porque se lleva castrando de unos años a esta parte, y siguen creciendo los abandonos. Con lo cual algo se está haciendo mal. Pero esto no quiero entrar en ello. El hecho de castrar a un perro con tan poca edad, en pleno desarrollo hormonal, como digo, para mí es un error, porque las hormonas no están por capricho en el cuerpo. O sea, las hormonas no son un capricho en la naturaleza, que diga, oh, me sobran hormonas, y voy a ponerlas aquí, pero no repercuten en nada. Si quieren las quitos y si no, no. No. Las hormonas, bueno, es un mensajero químico, que da información a todas las células. Entonces, son indispensables para el crecimiento, para el metabolismo, para el crecimiento óseo, para el crecimiento muscular, para el desarrollo psicológico. Entonces, para mí, el hecho de castrar antes de que el perro esté completamente desarrollado, es un error, porque influye directamente en el desarrollo, tanto del cuerpo, como de la mente, a nivel psicológico. Entonces, yo te digo, no vayas por la vía fácil, diga, uh, uh, que rebelde está esto, lo voy a castrar, ¿vale? Así se calma. No. Oye, mojate, pasa la etapa de la adolescencia, como tienes que pasarla, remangándote y haciendo las cosas como tienes que hacerlas. Y luego, si quieres castrarlo, ya lo castrarás. Pero castrarlo cuando esté desarrollado completamente el macho y la hembra, ¿vale? Haga el control de la población. Pues ser responsable y no lo dejes juntar ni con machos ni con hembras, cuando está en celo, ¿vale? Pero ser responsable, o sea, las cosas no se solucionan cortando cosas. Se solucionan mirando de frente el problema y asumiendo lo que tienes, ¿vale? Que luego, digo, luego se quiere castrar porque pum, porque pam, yo siempre aconsejo, les digo, no estoy en contra, ¿eh? Pero sí que estoy cada vez más a favor de evaluar caso por caso a la hora de querer castrar. Porque habrá perros en que sí es recomendable castrar, sea por salud, sea por comportamiento, o sea, por exceso de testosterona, que es lo más frecuente, o por cualquier otro motivo, ¿vale? Porque, bueno, porque vive con una hembra y no está castrada y se pone muy nervioso, o porque se pone, bueno, súper ansioso cuando huele cualquier pipi de hembra, entonces, bueno, aquí sí que vamos a coger y vamos a tomar una decisión, ¿vale? Pero insisto, espérate a que tu perro esté completamente desarrollado. Y lo digo porque también hay casos en los que no se recomienda la castración en sí, sino que, bueno, si quieres el tema de la población está la ligadura de trompas y la vasectomía, que vendría a ser la esterilización. El objetivo es el mismo, el tema de la población, pero no tocas el sistema endocrino, que como digo, no está por capricho. Y si no, investiga. Si tienes dudas, investiga, por favor, porque ahí toda la información la tienes al alcance en un segundo. Investiga la función que tienen las hormonas en el desarrollo del cuerpo. Y luego, saca tus propias conclusiones. ¿Vale? Yo no quiero convencerte de nada. Creo que todo el mundo tiene que tener un poco de sentido común y no dejarse llevar ni por una corriente, ni por otra, ni por la del medio, ni por nada. Busca información, investiga y luego toma tus propias decisiones. ¿Vale? Utilizando la cabeza que para eso la tenemos encima de los hombros. Entonces, luego hay casos, como digo, que no se recomienda castrar, aunque digas, ay, yo quiero castrar. Pues depende. Si, por ejemplo, tu perro macho es muy inseguro y tiene miedos, no es conveniente castrar, no es conveniente eliminar la producción de testosterona. ¿Vale? Porque lo vas a crear más inseguro. O sea, vas a potenciar esa inseguridad. Si, por ejemplo, tienes una hembra y tiene problemas de reactividad o problemas de conductas agresivas, no es conveniente castrarla tampoco porque vas a aumentar este problema. Por eso es importante que antes de hacer nada, estudia tu caso, consulta con un profesional, consulta con otro, consulta con otro, no te dejes ir solamente por las modas y por el sentimentalismo o por el corazón. Hay que, estas cosas, estamos jugando con la vida de un animal y una vez cortamos ya no hay sustitución posible. ¿Vale? Y cada vez conozco más personas, hay muchas personas que se arrepienten de haber castrado a sus perros porque luego le han venido una serie de problemas con los que no contaban y con los que nadie le había avisado. ¿Vale? Entonces, yo solamente digo, tómate las cosas con calma y luego decide. Pero nos hemos desviado. El tema de la adolescencia es que influye mucho porque no vale quitar, no vale cortar el problema. Disfruta de la etapa de la adolescencia. Algunas pequeñas pautas para que no se alargue el vídeo porque en el artículo tienes todo más explicado. Socialización, socialización, socialización. ¿Vale? Sigue socializando a tu perro sobre todo con experiencias muy positivas cuando se relacione con perros. Intenta también, sobre todo, que se relacione con perros más mayores que él, que estén ya más asentados para que esa excitación hormonal que él tiene y, pues, un perro adulto equilibrado le pare y diga, eh, chavalote, hasta aquí llegan los límites. ¿Ok? Como digo, es importante que las experiencias sean positivas. ¿Vale? Para quien no cree reactividad. Pensar que el problema de la reactividad en perros va en aumento, cada vez hay más, y empiezan en la adolescencia. Así que mucho ojo con esto. Luego, eh, ojo con las correas. ¿Vale? No, eso ya, en todas las etapas, pero en la adolescencia más todavía. Como digo, es un botón. Un botón para el hecho de reactividad o de, o de tensiones y de historias. Y, y el perro adolescente está huyendo. Entonces, solo le basta esto para estallar. ¿Ok? Así que, también tenerlo muy en cuenta. Luego también está el tema de que tienes que conocer muy bien a tu perro. Como digo, tu perro va a sufrir muchos cambios en esta etapa. Ya no será el adorable cachorro. Físicamente tampoco va a ser igual. ¿Vale? Sus respuestas frente al entorno tampoco van a ser iguales. Con lo cual, tienes que fijarte muy mucho en su lenguaje corporal para poder, para poder anticiparte a las posibles tensiones, a la posible reactividad que pueda tener, a, a, a la posible excitación que pueda, que pueda venir también. Es importante que, que estemos muy pendientes de nuestro perro. Y, vale, y luego, bueno, digo, hay muchas pautas en el artículo. No quiero alargar mucho, mucho el vídeo. Muchas pautas, hay algunas pautas que te aconsejo que te leas. Y nada, disfruta, sobre todo disfruta de esta etapa de la adolescencia con tu perro. ¿Vale? No quieras cortar por lo sano. Disfrútala. Es, es un reto porque es una, como digo, una edad complicada, pero lo que vas a aprender en esta etapa con tu perro no lo vas a aprender con otra etapa. Luego ya vendrá la estabilidad, el equilibrio emocional y tal del perro adulto. Sí se han hecho las cosas bien durante la etapa de la adolescencia. Esto es muy importante. Todos los fallos que se cometan y los errores que se cometan en esta etapa, luego te va a costar riñón y medio poder solucionarlas en la etapa de adulto. Así que, disfrútalo, pero ponte las pilas para no dejar llevar... Ah, otra cosa. Antes de irme. No pienses que las cosas se solucionan solas, que este es un consejo que corre por ahí, en plan, cuando son cachorros, uy, es un bebé y déjalo, ya se le pasará. O cuando es una adolescencia y tiene conductas X, no, la etapa de la adolescencia, tal, déjalo, ya se le pasará también cuando sea adulto. Ojo con esto, porque algunas cosas, evidentemente, cuando llegue a la fase adulta se calmará, pero otras muchas se va a reforzar su conducta negativa, porque cuando hablamos de esto es porque es negativa en cuanto a, bueno, o bien reactividad, o bien sobre excitación, o bien tensiones, o bien que se llevan mal con los perros, etcétera. Y hablando de esto, ya sé que por último, por favor, cuando tengas encuentros de tu perro con otros perros, sobre todo si son perros también jóvenes como el tuyo, es muy posible que salte la chispa, ¿vale? La chispa de tensiones, la chispa de sobre excitación, que luego deriva en bronca. Aquí mucha gente comete el error de coger, llevarse al perro y ¡ay, mi perro se ha vuelto agresivo! No, quédate en el sitio, que se relaje tu perro, que se relaje el otro y luego vuélvalos a juntar otra vez o vuélvalos a dejar que juegue con otros perros. No te lleves a tu perro de la zona, de la situación, excitado, tenso, nervioso, porque, como digo, estás en una etapa muy frágil a nivel emocional y todas esas experiencias negativas se las va a tragar y luego va a responder a ellas. Entonces, es un proceso que tienes que saber llevar de no dejarte llevar tampoco por las emociones, de ponerte nerviosa o nervioso y me lo llevo y hostia, ya mi perro ya no quiere ver a perros y tal, que no. Y si tienes alguna duda y si tienes algún problema para controlar a tu perro, contacta con un profesional que te ayude en persona a entender a tu perro y enseñarte a cómo tienes que presentar tu perro a otros perros, porque esto es vital, esto es muy importante. Es una ayuda que te puede dar un profesional en uno o dos días y tú te vas a quedar más tranquila, más tranquilo y tu perro, por supuesto, mucho más, porque se va a poder seguir relacionando con otros perros sin problemas. Y si hay algún tipo de problema, vas a saber cómo solucionarlo, porque serán regañinas de adolescentes, ¿vale? Pero no puedes coger y llevártelo con mala leche y tenso y tal, porque, como digo, eso luego va a ir a más y a más y a más y a más y luego sí que ya no vas a poder juntarlo con perros, ¿ok? Bueno, pues nada más, espero que te haya servido este vídeo. Me enrolla un poquito con lo de la castración, no tiene que haberlo hecho, pero bueno, eso está. Léete el artículo, porfa, porque en el control de la adolescencia me he explayado un poco más y nada, ven capitán, capi. Y nada, yo os dejo aquí, yo me voy y os dejo aquí con el personaje de capitán. Mi adolescente, este es mi adolescente, ¿qué pasa mi capi? ¿Tienes un adolescente? Sí. Y aquí está la madurez, la madurez. ¿Eh? Mi adolescente, chete. Capi. ¡Oy, oy, 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 oy! Ya está, él, con su pelota. ¿Eh, mi chicote? ¡Uy, niña, linda! Bueno, pues os dejo aquí con la visión de mi adolescente. Hasta luego, chao, chao.